Esta noche voy a salir a darle vida a mis demonios Ya no tiene sentido vivir aislado y esperándote Así que esta noche voy a callar las voces en mi cabeza Voy a sacarte de mi vida de una vez y para siempre Ahora quiero recuperar todo el tiempo perdido Despertar y hacer vibrar mi corazón detenido Esta noche voy a buscar un amor pasajero Voy a celebrar amor poco sincero Me quiero perder, irme lejos, desaparecer Y olvidar lo que dejaste en mí Esta noche quiero jugar Tirar los dados y hacer trampa Voy a apostar mi alma, saltar al cielo y caer Esta noche quiero borrar los restos de furia y tristeza Voy a vivir solo el momento, dejar que me arrastre el viento Porque quiero recuperar todo el tiempo perdido Despertar y hacer vibrar mi corazón detenido Esta noche quiero encontrar un amor pasajero Esta noche quiero encontrar un amor pasajero Quiero celebrar amor nada sincero Me voy a perder, irme lejos, desaparecer Y olvidar lo que dejaste en mí 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 Hay sonrisas tiradas por toda la casa Son flashes de voz Y tengo un puñal clavado en el alma Dolor de ausencia Como un espectro que pasa Me tortura y se va Otro día sin voz Viendo cómo hacer Y cómo deshacer los días El resto de los días sin voz Sin voz Mis fotografías son tuyas y mía Mis fotografías son tuyas y mías Algo de los dos Y tengo en mí Y tengo en mis mapas calles vacías Que nunca llegan a vos Que nunca llegan a vos Como el calor del verano Viene y se va Como otro día sin voz Viendo cómo hacer Y cómo rehacer mis días El resto de los días sin voz El resto de mi vida sin voz Sin voz Otro día sin voz Viendo cómo hacer Viendo cómo hacer Para detener los días El resto de mis días sin voz Sin voz Otro día sin voz Otro día sin voz Viendo cómo hacer Para detener los días El resto de mis días sin voz Sin voz Hace mucho tiempo Jugaba en silencio Con las hojas que quedaban del invierno Miraba el cielo con los ojos despiertos Y respiraba su color Sin entender las reglas Y no quería perder Y no quería tener Que aprender a decir que no Y no quería perder Y no quería tener Que aprender a decir que no Las hojas del invierno Hoy tienen un color intenso Y el cielo está tan lejos Que me siento nada Me vuelvo silencio Me vuelvo silencio Como hace mucho tiempo Cuando jugaba despierto Sin saber las reglas Y tuve que perder Y tuve que olvidar Y aprender a decir que no Y tuve que perder Y tuve que olvidar Y aprender a decir que no Y tuve que perder Y tuve que perder Y tuve que olvidar Y aprender a decir que no Y tuve que perder Y tuve que perder Y tuve que olvidar Y aprender a decir que no Y tengo que perder Y tengo que olvidar Y tengo que olvidar Y aprender a decir que no Y tengo que perder Y tengo que olvidar Y aprender a decir que no No Sé que necesitas algo más de mí Cuando me imaginas me ves así La luz de un cartel que no te deja ver ¿Quién soy? Y volvés a insistir, no podés resistir Celos Sé que buscas algo más en mí Cuando te perseguís, mal día y vuelve gris ¿Quieres saber sobre alguien que olvidé? Nadie La mente ve lo que el ojo cree Espejismos La casa está llena de caras extrañas Fantasmas que cuelgan de las telarañas Gotas de lluvia de un día soleado Miras de costado y volvés a reír Sé que tenés algo que decir Disparos en mi sien, nada te viene bien Tu mente es un cajón que guarda sin razón ¿Por qué? No hay dudas No hay dudas Enténdelo así, no te voy a mentir Nunca La casa está llena de caras extrañas Fantasmas que cuelgan de las telarañas Gotas de lluvia de un día soleado Miras de costado y volvés a reír Sé que querés acercarte a mí Cuando lo haces volvés a ser feliz Sos la canción que quiero escuchar Hoy y siempre Sentime así, no voy a traicionar lo nuestro La casa está llena de caras extrañas Fantasmas que cuelgan de las telarañas Gotas de lluvia de un día soleado Miras de costado y volvés a reír Hay alguien del otro lado de la pantalla Su piel es piel de vidrio, un mecanismo Respirando al compás de mi respiración Volando su cabeza mientras que frota Su corazón contra el olvido Olvido que nunca deja de hacerle recordar Su voz es voz de silencio, fuego ardiendo En un jardín, hasta el fin, incendiando su alma Mientras se aleja, vuelve a repetir No brilles tanto que no hay nada que iluminar Guarda el amor porque lo vas a necesitar Para vos o para los demás No dejes huellas que te puedan hacer No dejes huellas que te puedan hacer volver No guardes rencor porque te va a enloquecer Nada y nadie vale tanto Vale tanto En un jardín, hasta el fin, incendiando su alma Mientras se aleja y vuelve a repetir No brilles tanto que no hay nada que iluminar Guarda el amor porque lo vas a necesitar Para vos o para los demás No dejes huellas que te puedan hacer volver No guardes rencor porque te va a enloquecer Nada y nadie vale tanto Vale tanto No guardes rencor porque te va a enloquecer No guardes rencor que te va a enloquecer No guardes rencor Son días que no pasan más, horas muertas que gritan sin parar Quiero despedirme y no mirar atrás, pero siempre queda un abrazo más Hay golpes que no entiendes, dejan huellas y nunca aprendes Cómo manejarte, si estar bien o mal, caer profundo y no poderte levantar En el cielo hay juguetes rotos Y yo quiero jugar otro rato más con vos En mi vida hay un gran vacío Y lo quiero llenar, no te voy a soltar Juguetes rotos Son noches que no pasan más, largas horas de espera en soledad Me quedo en silencio para oír tu voz Daría lo que fuera por volverte a ver Una vez y otra vez En el cielo hay juguetes rotos Y yo quiero jugar otro rato más con vos En mi vida hay un gran vacío Y lo quiero llenar, no te voy a soltar En el cielo hay juguetes rotos En el cielo hay juguetes rotos Y yo quiero jugar otro rato más con vos En mi vida hay un gran vacío Y yo quiero jugar otro rato más con vos Y yo quiero llenar, no te voy a soltar Y yo quiero llenar, no te voy a soltar Juguetes rotos Son días que no pasan más Juguetes rotos Y yo quiero jugar otro rato más Y yo quiero jugar otro rato más Y fue cambiando de color Se hizo noche en pleno día Abrí mi corazón en dos Para ver cómo se sentía Y fue tan dulce tu sabor Gotas de lluvia en la sequía Cerré los ojos, seguí tu voz Sin saber dónde me metía Y cada día fue mejor Cada día es otro día Que me alegro de estar vivo Para estar así con vos Y recobrando lucidez Y así solté lo que me ataba Tomé una nueva dirección Sin saber dónde me llevaba Y fue cambiando de color Se fue la noche y volvió el día Y fue tan dulce tu sabor Y fue tan dulce tu sabor Gotas de lluvia en la sequía Y cada día es mejor Cada día es otro día Que me alegro de estar vivo Para estar así con vos Que me alegro de estar vivo Para estar así con vos Y cada día es mejor Y cada día es mejor Cada día es otro día Que me alegro de estar vivo Para estar así con vos Que me alegro de estar vivo Para estar así con vos Que me alegro de estar vivo No, no, no Luz verde para pasar, trampas para no avanzar Almas en el bulevar, buscando donde descansar Para estar bien solo hay que correr las nubes del cielo Aire para revivir, libertad para existir Almas que quieren salir, elevarse y no sufrir Para aprender solo hay que olvidar lo que creemos saber Almas del bulevar, la vida es simple solo hay que aceptar Que tiene un fin y un final, nada es eterno y siempre igual Luz amarilla para ver, que más nos puede sorprender Almas en el bulevar, nada nos puede detener Almas del bulevar, la vida es simple solo hay que aceptar Que tiene un fin y un final, nada es eterno y siempre igual Luz roja para parar, para calmar tanta ansiedad Almas en el bulevar, un punto en la inmensidad Para entender hay que caminar con los pies de otro Para amar, nada hay que esperar, simplemente dar Almas en el bulevar, un punto en el bulevar, un punto en el bulevar Ya guardaste lo que fue Esa historia te nombró El desafío es asumirte en el papel Perder el miedo a ser quien sos Blanco, negro, amor, odio, decepción Cuántas cosas por contar Ahora es tiempo de encontrar La manera de decir Todo eso que está Golpeando el pecho por salir Salir de tu interior Sin importarte más Que tu propia obsesión Y recuerda Hasang sur Me molesta Se va a�� Se va a dificultar Amor No es nada fácil, ya lo sé Convivir con el temor Pero míralo a los ojos, no hay opción Gana él o ganas vos Ahora es tiempo de encontrar la manera de decir Todo eso que está golpeando el pecho por salir Salir de tu interior Sin importarte más que tu propia obsesión Gracias por ver el video La noche era larga pero normal Tanto dolor siempre fue tu cruz Tanto dolor transformado en luz Nunca más habrá otro ser igual Sin aliento ni respiración Me espiabas desde algún rincón No hay más que esperar Ya podés volar Ahora sos libre y yo soy mejor Guardo tu risa en el corazón Me elegiste a mí Gracias por venir Esos ojos brillan para mí Lleno mi pecho con tu latín Vida y nada más Vida y nada más Pureza total Miradas tristes sin preguntar Miradas tristes sin preguntar Lo que me da No habrá más dolor Solo eternidad No habrá más dolor Solo eternidad Solo eternidad Te puedo poner bajo el temporal Disfraz de muñeca, juguete infernal Te puedo quebrar y volverte a armar Tu corazón roto, fácil de penetrar Te puedo mostrar otra realidad Decirte mentiras que sean verdad Y puedo cambiar o quedarme igual Actuar de una forma que parezca normal Me siento bien contigo Ya no estoy perdido Baldosas flojas y una estrofa más Sentados en un bar, nada en qué pensar Historias rotas, vidas para armar Quedémonos acá, mientras hacemos sonar La canción de la lluvia Podés alegrarme o ponerme mal Abrazar la luz, volverte real Me podés encerrar, robar mi poesía Volverte eterna, solo mía Me siento bien contigo No me siento vacío Las gotas frías y otra vuelta más Sentados en un bar, todo puede esperar No quiero nada más que despertar Saber que estás ahí Mientras hacemos sonar La canción de la lluvia Valdosas rojas y una estrofa más Sentados en un bar, nada en qué pensar No quiero nada más que despertar Saber que estás ahí Mientras vuelve a sonar La canción de la lluvia La canción de la lluvia No tengo pensamientos diferentes Ni tengo imágenes nuevas Estás ocupando mi mente El viento nos abraza en el muro Y el río, este río grande Se torna más oscuro Y solo estamos los dos Sentados tomando, hablando Dejando que la vida pase Noches congeladas Canciones de largas madrugadas La vida nos regala este momento Y pienso como aquella noche No soñamos con eso Y ahora estamos los dos Sentados mirando, soñando Tratando que la vida espere Noches desveladas Canciones de largas madrugadas Canciones de largas madrugadas Canciones de largas madrugadas Canciones de largas madrugadas Tormentas muriendo en el horizonte Dejando con el horizonte Y vos y yo Y la eternidad es esto Domingo por la mañana Todo de recuerdaos Todo de recuerdaos Recuerdas Si todas las cosas estuvieran por una vez en su lugar Mi pequeño yo, mi mejor canción Mi gran secreto sería magia Si todas las cosas estuvieran solo una vez en su lugar Mi pequeño yo, mi mejor función Mi gran secreto sería tu magia Si caigo desde lo alto podrás sostenerme Estoy paralizado, ¿qué más necesitas para verme? Tengo puñales en el corazón Miradas que dan miedo Juego con fuego mi destructible vanidad Mi pequeño yo Si todas las cosas estuvieran por una vez en su lugar Mi pequeño yo, mi mejor canción Mi gran secreto sería magia El cielo da vueltas bajo mis pies Y yo sé que este cuento siempre está al revés La tierra me cubre la cabeza Y con la voz cansada ¿Qué pregunto? Si caigo desde lo alto podrás sostenerme Estoy paralizado Estoy paralizado, ¿qué más necesitas para verme? Tengo puñales en el corazón Miradas que dan miedo Juego con fuego mi destructible vanidad